La Intendencia de Colonia inauguró en pleno centro del barrio histórico el mercado artesanal de Colonia. La inversión fue de 13 millones de pesos, un 85% se financió a través del Fondo de Desarrollo del Interior de la OPP. Por eso es tan importante para el Gobierno Nacional estar inaugurando en todo el país proyectos que tengan de esta índole. Es el trabajo del privado con el público y sobre todo darle vitalidad a la economía. Y más a esta gente que son artesanos, que siempre están en la lucha diaria y que muchas veces cuesta vender sus productos y su producción. Por lo tanto es importante este trabajo y tomar y ponerlo en valor como lo está haciendo la Intendencia de Colonia. El espacio cuenta con 20 stands y una cafetería donde los artesanos exhibirán, producirán y venderán sus productos. Bueno, nosotros somos artesanos hace tiempo, somos un matrimonio de artesanos que trabajamos en conjunto y hacemos todas cosas manuales y bueno, queríamos exponer lo nuestro también. ¿Qué te parece cómo quedó el lugar? Hermoso, la verdad hermoso. Bueno, estamos muy contentas de poder participar como artesanas del Sauce, somos un grupo de seis compañeras que hemos conformado este proyecto aquí con tres stands dentro del mercado artesanal. ¿Qué expectativas tienen con este lugar que tiene más comodidad? Sí, bueno, las expectativas es poder trabajar en lo que nos gusta, en nuestra pasión y bueno, apuntar al público interno y también a los turistas que puedan acercarse. El mercado artesanal de Colonia cuenta además con una sala de reuniones para la organización de eventos, talleres y otras actividades. Y bueno, aquí estamos contentos hoy y festejando esto y sintiéndonos muy orgullosos de nuestros orígenes, de nuestros antepasados, de todas esas generaciones de colonienses que tanto hicieron por el departamento de Colonia y que nosotros de cualquier manera tenemos que honrar. Así que bueno, la elección de los artesanos fue una cosa muy equilibrada, donde intervinieron varias instituciones. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.